Un nuevo video Aquí vamos a hacer un Vamos a hacer una excavación Vamos a poner un tanque de esos Aquí en este lugar Que pasa amigos? Bienvenido a un nuevo video Como se encuentran el día de hoy Espero que se encuentren bien Espero Disfruten este Pequeño video Aquí recorriendo un poco Estas calles Que vamos en busca De nuestros sagrados alimentos Y lo que estaba pensando En este momento Era que se me antojan unos Tamales Chapín Vamos a ir a buscar en un deli Amigos por ahí A ver si podemos encontrar un par de tamales Los tamales Al estilo Chapín Comenten aquí abajo De donde son de Guatemala El Salvador Y todo Como preparan sus tamales Y vamos allá Acompáñame En fuga Aquí vamos amigos Vamos en bicicleta Aquí Un poco protegidos Con guantes Con mascarilla Por la situación Que se vive aquí en Nueva York Y Fue un poco de Con mascarilla Y guantes Amigos Uno se siente un poco más protegido Y aquí vamos en busca De nuestros sagrados alimentos Acompáñame Aquí están amigos Ok amigos Aquí estamos de nuevo Y Gracias a Dios Encontramos lo que andaban buscando Los tamales Los chapín Para ahí Disfrutar una Una rica cena Un día sábado 2 de mayo En este hermoso sábado soleado Vamos a cruzar la calle Con precaución siempre Porque A veces no respetan El peatón Aquí donde vienen comprados Los tamales Unos kilómetros De distancia Estoy como En bicicleta Como unos 10 minutos En bicicleta Comenten aquí abajo Donde se reportan De donde eran De donde eran Y regálame un like Suscríbete Si te gustan tus videos Y comenta que clase de tipo de videos te gustaría ver Y aquí vamos Y aquí vamos Y vamos Y vamos a esperar que Nuestro paso Vamos a ver si podemos cortar aquí a este lado o al otro lado Hay mucho movimiento en carro Vamos a ver cuando tenemos la oportunidad de cruzar Ok Creo que este lado está bien Vamos a ver Disculpe amigos si se mueve El video No tengo estabilizador Por el momento Y ando aquí grabando en la bicicleta Que me hace incómodo Tener en un solo nivel La grabación Hay paso 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 Siempre hay que tener cuidado Cuando cruce las calles Siempre ha habido mucho accidente aquí son los peatones que la gente que no le importa cuando tú estás cruzando tu derecho de peatón que ellos ahí nomás se tiran encima ok amigos os digo que aquí con este vídeo espero les haya gustado comenten suscríbete y nos vemos hasta la próxima bye